¿Qué pasó en una de las carceletas de Montero? Se habla de torturas contra privados de libertad. De hecho, el padre de uno de ellos, quien ha fallecido, ha denunciado que su hijo fue brutalmente golpeado, torturado hasta la muerte. Vea lo que pasó. A mi hijo lo han torturado, lo han quemado, lo han asfixiado y lo han violado injustamente. Cinco días antes de la tortura al recluso de la carceleta de Montero, él fue aprendido por los vecinos del barrio Portugal, donde lo acusaban de intento de violación y fue golpeado al momento de subir a la patrulla. Este hecho ocurrió el primero de abril. ¿La estaba acompañando? La chica ha pedido un cilio ya. Si no hiciste nada, ¿por qué huiste? ¿Por qué te escondiste? El reo torturado fue imputado por acoso sexual y no por intento de violación, puesto que la denunciante dijo en su declaración que el hombre se acercó a darle un piropo y ella reaccionó gritando auxilio. El 3 de abril fue enviado a la carceleta de Montero. La víctima dice que solamente él la piropeó. ¿Por eso lo enviaron a la cárcel a su hijo? Así es, por eso injustamente un juez, un fiscal, lo mandaron a la cárcel y eso fue la causa de su muerte de mi hijo. El 5 de abril el reo torturado llamó por celular a su familia y le pidió 500 bolivianos para pagar el derecho de piso. Como el dinero no fue entregado, en el bote de la carceleta sufrió una feroz golpiza con vejámenes sexuales. ¿Quiénes son los asesinos de su hijo? Yo, este, uno de ellos es Ronald Peredo Arnés y el otro es Lindbergh Vargas Mendes. El 8 de abril el reo torturado murió en el hospital municipal de Montero. Los familiares denunciaron que fue asesinado en la carceleta, pero el gobernador del recinto penitenciario negó tal extremo y acusó a los vecinos del barrio Portugal. Viernes, en horas de la noche, de privado de libertad, empieza a manifestar cierto malestar a nivel de salud, cierta descompensación manifestada en confusiones, así como fiebre. Ante estas circunstancias se han realizado las investigaciones internas a nivel de nuestro centro penitenciario. Por este crimen, los dos presuntos autores serán presentados ante la justicia de la ciudad de Montero a las 11 de la mañana de este lunes en el juzgado cuarto de instrucción en lo penal. Vamos a irnos hasta Santa Cruz junto a Mario, porque seguimos hablando de este recluso que ha muerto en la carceleta de Montero. Adelante, por favor, con todos los detalles. Bastante sentida y de verdad que le agradecemos por toda la fortaleza al estar aquí con nosotros para poder contarnos un poco más. Antes de haber iniciado, ¿no? Estamos aquí sentados. ¿Qué viene a su mente al momento de poder recordar esos episodios tan duros por los que tuvo que atravesar su hermano? Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Bueno, ante todo, una consternación, una impotencia por todo lo que le hicieron a mi hermano injustamente. Porque, en primer lugar, él no en ningún momento debería estar o tenía que llegar a esa cárcel. Porque el delito de él fue hacer un piropo. Entonces, y que su fin haya sido ese es una impotencia, una consternación, una rabia contra estos asesinos que hicieron esto con mi hermano. No le tuvieron piedad al pobre porque una persona inocente que no se merecía estar ahí y mucho menos en el estado que lo dejaron. Porque las investigaciones han revelado que efectivamente sí, su hermano fue torturado. Exacto. Tenemos pruebas, tenemos imágenes, ¿no?, de cómo a él lo dejaron. Y es un dolor tremendo para mí como hermana y toda mi familia, mis padres. ¿Hubo complicidad por parte de las autoridades carcelarias en ese momento, doctor? Definitivamente es imposible que suceda lo que sucedió sin que los guardias se den cuenta y sin que se le dé parte al gobernador. Todo lo que haga un reo lo sabe, al minuto. Y peor, en este caso, la manito, voy a disculpar, voy a mostrar, para que quede así el cuerpo, tiene que haber gritado. Y si gritó, lo han debido escuchar. Sí, me contaron, lo escucharon, gritó. Está en el testimonio de 40 reos. Ellos sí se atrevieron y lo contaron todo. ¿Por qué lo contaron? Porque ellos también fueron víctimas de lo mismo. Al que entra, si no paga, lo masacran a golpe. El relato está fuerte de la mayoría de ellos. Entonces, esta investigación está muy suave de parte del Ministerio Público. Homicidio le ha puesto. Nosotros, como defensa, vamos... ¿Cómo lo tipifica que haría usted? No, esto es asesinato, alevosía, ensañamiento, por motivos fútiles y bajos. Está claro, no puede ser un homicidio simple. Y aparte de que no fueron solamente dos. En los relatos nos cuentan que son los dos, más hay más que son su guardia de espalda, los que golpean. Entre todos. Reo que entra, inmediatamente ya está. Si no le da el número de teléfono, palo, palo, palo. Hasta que tiene que dar el número de teléfono a un familiar para que lo llamen. O sea, seis autores, pero solamente hay dos sindicados para declarar hoy. En este caso, solamente hay dos. Los nombran. Es más, están los nombres de los otros, pero no ha imputado a nadie más. Y esa investigación está muy suave. Por eso, llamada atención al Ministerio Público. Llámelo, de aquí, Maríaca, al de Montero. Está muy suave en su investigación. Tiene que ser esto asesinato. Y se debe investigar seriamente, no solamente este caso. Ellos están contando de que a todos les están haciendo. Y si usted agarra internet y pone en Facebook, Reo fallece en Montero, en la cárcel, y va a encontrarse que han fallecido desde el 2020 hasta ahorita unos 12. Y las madres de algunos se han quejado. Dicen, a mi hijo lo mataron por no pagar 500 pesos. Se repite la historia. Su hermano llamó para pedir dinero. Exacto, le llamó a mi papá. El último día que mi papá fue a verlo fue el día jueves 4 de abril. Y ahí él le dijo que necesitaba urgente para el derecho de piso. Bueno, en ese momento mi papá no tenía la cantidad. Nosotros pensábamos el día, para día sábado ir y pagar. Pues ya despertamos el día sábado con la noticia de que él ya estaba en terapia intensiva en el hospital. No pudimos hablar con él. Ya lo pillamos intubado en terapia intensiva, como ven en las imágenes. Y ya todo torturado. ¿Cuál es su expectativa con la audiencia de esta mañana? Nosotros vamos a pelear porque se los... Bueno, ya ellos están detenidos pero con esperanza de salir. Eso es lo que nosotros no queremos que ellos logren su libertad. Porque ya tenían señalada una audiencia para cesación. Y su esperanza pues era de salir. Sin embargo, nosotros vamos a plantear que queden nomás con detención por el delito. Y que los trasladen a otro lado. Porque si siguen ahí, nosotros como Derechos Humanos estamos hablando con los familiares de los que ya declararon. Porque a ellos también los van a golpear por haberlo hecho. Ya sabemos los nombres de los familiares. Ellos entran y preguntan si los tocan. ¿Los tocan? Nosotros vamos a aplicar el artículo 114 de la Constitución Política del Estado. Dice que el funcionario público que golpee, agreda o haga algún tipo de agresión física o la consienta debe ser destituido. Más el artículo 296 dice que no pueden tolerar ningún tipo de violencia los funcionarios policiales. Entonces, vamos a pedir que se destituya no solamente a los policías, sino a los jefes también. Porque desde hace rato viene sucediendo esto. Es más, si revisamos el cuaderno de investigaciones, ellos han hecho un informe falso. Que dice que ya llegó enfermo y golpeado ahí. Y lo han firmado buscando cómo tapar esto que ya se ha descubierto. Porque los presos cansados de los golpes han confesado todo. Han confesado todo y han identificado a las personas con esperanza de que se acabe y lo manden a otro lado. No solamente en esta cárcel. De todas las cárceles de Bolivia me están llamando. De La Paz, del Beni, me dicen, por favor, haga algo, haga algo, que aquí también sucede lo mismo. Entonces, Derechos Humanos tiene que actuar. Junto con régimen penitenciario, porque también ellos son responsables por omisión. Bien, y nosotros vamos a ampliar ese tema al mediodía. Vamos a buscar autoridades del régimen penitenciario. ¿Qué dice el Ministerio de Gobierno al respecto? Y esos famosos derechos de vida, derechos de piso, que se paga en todas las cárceles, es algo que conocen las autoridades, que conocen quienes forman parte de la policía y que cuidan precisamente los recintos carcelarios y nunca hacen nada. Eso tendrían que empezar a trabajar las autoridades. Vamos a volver dentro de poco con ese tema.